¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el directo del día domingo. Ya se me empezó a trabar la línqua desde un principio. Empezamos mal. Pero como pueden ver estoy en el rex. Quiero empezar a subirle de niveles y qué mejor lugar que aquí en las orillas del bosque rojo. Como pueden ver ahí hay a los aureos. Aquí enfrente tengo un raptor alfa que va a ser nuestra próxima merienda. Y bueno, hoy Cristal trae la armadura de piel. Por eso lo van a ver con un look diferente. No sé si se alcanza a ver. A ver, hasta ahí llega. Bueno, trae la armadura de piel. Pues trae un look diferente que el del video pasado. Y bueno, vamos a empezar dándole sus cates a este compa que está cantallándose un compi. A ver. A ver, don. No, me baja 12. No me va a durar ni para el arranque. Nosotros le bajamos 206. De sangre ya lo llegué. Bueno, de salud ya lo llegué más o menos como a 10.000. De ataque ya está como en 330. Y quiero empezar a subir los niveles también. Ahorita si de paso vemos otro rex de nivel alto, lo voy a capturar. Ahorita si de paso. Traigo la armadura de piel. Traigo el rifle. Traigo narcóticos. Y traigo la carne premium cocinada. Ya mueras, oiga, hombre. ¿Qué hay mal? Ahí está. Lo matamos. 79 de carne premium. Está bastante chido. vamos a ver que cositas ricas nos dio ya subió 8 niveles más esto que tiene aquí que no tiene salud es porque le he estado subiendo, vamos a subirle 4 de ataque vamos a subirle 4 más de salud a ver que nos dio este compa nos dio un pico morado 164% y el de nosotros hace 147 nos dio un pico mucho mejor que el que tenemos nos dio unos guantes verdes 32,7 nosotros tenemos 32,5 creo que están mejor estos vamos a quitar la piel a estos vamos a colocársela a estos y nos ponemos estos de una vez, porque no vamos a tirar esto que no me sirve para nada esto, esto también no me sirve ni esto, ni esto, ni esto, ni esto ni son los que teníamos vamos a tirarlos, ya no los voy a usar como les digo, aquí traigo el rifle de cañón largo aquí traigo los dardos aquí traigo narcóticos para mantenerlos dormidos y nos dio un montón de carne premium nos dio también su piel se sacrificó por nosotros que agradable sujeto y bueno, estos son los estricos que traigo deluxo deluxo, ¿cómo estás? bienvenido a la sala de chat hermano este, dice ¿para qué sirven los guantes, doctor? los guantes son parte de la armadura este, deluxo este, cada armadura consta de 5 piezas que son guantes casco este, pechera piernas y pies y obviamente entre mejor sea el color los normales son estos los grises digamos que los primitivos no sé si alcances a leer arriba que dice primitivo que digan camisol bueno, este es por el estético pero diría pechera de cuero este, equipable primitivo que es el color gris o el blanco que es el básico después sigue el verde que es este que dice tambaleante después sigue el azul que dice aprendiz después sigue el morado después sigue el amarillo y después sigue el comocian que ya es el el más chido ¿no? más te da más protección bueno sigamos avanzando porque por acá había visto otro traigo a fox en la pokebola en donde traía aquí al rex este ahorita que venía volando con fox y vi por aquí a otro alfa pero este era un carno este nos va a dar mejores cosas si es que no lo ha matado ¿verdad? dice deluxe en el chat ahí está el alfa ¿y con qué materiales aparte se pueden crear la armadura? pues la armadura te pide varias cosas la armadura te pide depende de lo que sea por ejemplo esta que es la armadura de piel déjense venir un pegomastax también a ver señor carno no esté molestando hágase para allá ah si es un microraptor o es un pegomastax digo es un arqueopterix creo que es un arqueopterix ah no si es un microraptor yo quisiera agarrar un compadish pero ahorita va a ser bastante peligroso no me había percatado de esto ¿verdad? que se puede poner bien grosero este es que el problema de los microraptor es que te desmontan te pueden tirar de la armadura y te dejan inconsciente tío por ejemplo la armadura que traigo este volviendo al tema de luxo este que es la armadura de piel que te cubre un poco el forio este se hace con piel y fibra tío depende la armadura que utilices es el material que te va a pedir a ver don carnes en serio si me pegó más tax una vez el terror que también va a pasar a ser merienda otra vez el terror y aquí viene aquí viene lo chido el carno alfa si es un T-Rex ese que estoy usando ahorita lo estoy leveando para poder subirle ataque y salud para utilizarlo contra los bosses el problema aquí van a ser los micro raptors que si me desmontan ahí va a estar el problema verdad hasta se dejó venir un raptor ah ya muéranse hombre caen mal ya se va a morir el carno alfa sobre todo aquí los alfas para que me den sus cositas como ven los alfas dan cosas chidas por ejemplo el de ahorita me dio el pico morado vamos a ver este que nos dio nos dio otro pico morado hace 164 y el que nos dieron hace 164.9 no está mejor el que traemos nos dieron una ballesta verde vamos a tirar esto todas las vallas la carne podrida y aquí vamos a tirarle estas cosas que no sirven dejen tirar esta ballesta que la verdad está bien chafa está mejor lo que yo traigo voy a tirar el pico azul que yo traía y me quedo con el otro morado pues es que digo depende por ejemplo la armadura normal que es la de fibra esto que es un pegomastar creo que ya había hormigas la armadura de fibra te protege un poco contra el calor esa es digamos que su habilidad especial y que es la más básica nada más protegerte contra el calor este la armadura de piel que es la que traigo ahorita te protege un poco contra el frío en serio no sé cómo los pegomastars se atreven siquiera no sé cómo se atreven siquiera a atacarme allá hay otro raptor alfa allá hay otro carno allá hay otro megaterio los megaterios no les voy a hacer nada porque realmente están chidos al carno sí vamos a poner los escates una piraña se llamaba la piraña el carno ese no me lo voy a comer porque está en un lugar medio complicado y no me quiero trabar ahí hay otro raptor alfalfa a ver un raptor alfalfa ya se dio valor el carno vio que me está atacando raptor alfalfa y dijo pues aquí soy ese raptor alfalfa ya está muerto ok vamos a ver que nos dejaron que otras cositas nos dejó este raptor nos dejó una hecha morada que hace 161 la de nosotros a 130 nos dejó una hecha más chida que es la que traemos hay un micro raptor persiguiendo un gallimimus se llamaba el micro raptor ahí hay un un raptor tech al raptor tech lo quiero porque quiero sus partes ahora sí que aunque se oiga morboso quiero sus partes miren allá hay un rex vamos a ver que nivel es es el rexiano es nivel 20 es hembra es que tiene un nivel muy bajito a ver subimos 4 niveles más que yo creo que se los voy a subir a salud ya está en 14800 de salud está muy chido yo creo que ahí está chido de salud aquí hay un armadillo blanco está bonito vamos a pasarnos el laguito las pirañas que ni vengan a fregar porque no estoy de humor bueno yo sí el rex es el que no está de humor miren por ejemplo aquí hay un estego muerto bueno se llamaba el estego las pirañas nos muerden pero realmente nos bajan 6 nomás y la verdad no voy a gastar energías a ver doña rex ah es de rugidos una guerra de rugidos nosotros le bajamos 253 ella nos baja 20 30 y ya se va a morir y se murió la doña rexiana doña rexona ok nos comimos un rex a una rexa más bien porque era era mujer era hembra la rexa y ahora sí que quiso rugir y vamos a ver quien ruge más fuerte miren ahí hay un huevo aparte en el norte yo creo que vamos a encontrarnos más rexes este a ver si nos encontramos al giganoto pero el giganoto sí va a estar medio complicado no creo que me alcance con los dardos que traigo traigo 49 dardos nada más yo creo que con esos dardos es para domar este a un a un rex a lo mucho si elvis cuánto se llevó elvis se llevó como 20 25 dardos sí yo creo que nada más para un rex un rex de nivel alto es que también se va desgastando el rifle a ver si encontramos una rexa una hembra digo ahorita acabamos de matar una pero quiero una rexa de nivel alto ahorita elvis ya está en nivel 143 sirve que le va subiendo un poco la salud ya terminó el contador como pueden ver en la parte superior este digo inferior derecha ya no está el contador vamos a ver si a guardarlo sin problema para que cuando lo saquemos salga despierto traigo dos pokebolas más aquí están una y dos vacías por si capturo algo me gustaría capturar este un un megaterio pero si va a estar medio complicado nosotros nos vamos a ir a para acá a este volcán en este volcán hay rexes ahí he visto rexes y también hay por ahí spawnea bueno aparece el giganotosaurio vamos a ver si aparece dijo no creo que lo pueda domar con esa cantidad de de dardos no creo yo creo que es giganotosaurio que spawnean los animales y spawnean abajo de piedras es un rex que nivel es nivel 8 no compa estás muy pedorro ahí hay un rex tech a ver que nivel es nivel 86 si es hembra ok tengo que empezar una estrategia para agarrarla porque no traigo trampa es nivel 86 ahí está creo que ya sé cómo a ver si me equipo el rifle yo me bajé bien confianzas aquí no vi si había carnívoros el macho bueno si hay carnívoros aquí doña rexa los va a matar la cosa es dispararle o sea jalar el agro yo creo que va a ser subirme a las piedras híjole es que necesito si necesito que se ature en algún lado porque la voy a andar correteando y el rex ya no se ah no ahí está estas piedras de acá están bien para darle se atoran las piedras dime por favor que se atoran las piedras ah no está matando a alguien de hecho está comiendo aquí no creo que pueda subir ahí le dimos ahí le voy a dar está sin neutral viento ahí está en la cola ojalá que sí la pueda agarrar ojalá que sí la pueda agarrar es que es el problema de salir sin trampa y esta piedra estuvo pero bien chida porque aquí no puede subir el problema va a ser cuando empiece a correr porque cuando empiece a correr se va a empezar a mover por todos lados y en donde caiga voy a tener que limpiar la zona rápido yo creo que voy a sacar a mi rex cuando quede si es que la llego a dormir el problema es que no le ubico la cabeza en ningún lado vamos señorito rex duérmese ya hombre yo creo que este se va a llevar más narcóticos porque cuando agarré Luis que nivel era era como nivel 60 ¿no? y se llevó 25 este es nivel 80 y algo ¿no? ya no me acuerdo 82 creo aparte que es un rex tec eso creyó era un escorpión creo que sí es un escorpión ok ya está durmiendo oiga doña ya ya estuvo ya duermas ¿no? este el escorpión se está esperando a que rex se duerma para ir a atacarlo ya nada más me quedan 25 dardos ya va a empezar a huir es que ahorita no me conviene porque lo están atacando si lo duerme ahorita la van a matar lo que me conviene ahorita es bajarme y matar al escorpión venga buen escorpión ok nosotros seguimos en lo que estábamos ok ya mató ese ese es el problema que ya va a empezar a huir está muy bien Fox aquí se sube si ya se la prendió y ahorita como que lo hicimos enojar ¿verdad? se está entreteniendo con el canguro oye casi me muerde en ese momento Cell sintió el verdadero terror le faltará mucho para dormirse yo pensé que ya estaba huyendo pero no todavía trae cuerda ya se bajó ese fue su error bajarse acan hijo ya aprendió a subir ya aprendió a subir ahí le volvimos a jalar el agro ah no le di no manches no la veo ahí se la clavé en la plena cholla así ya está yendo Fox ven acá que va a subir ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está creo que me detuve en mal lugar 13 dardos y no se duerme ahora sí ya se va lo que les decía este va a ser el problema me quedan 11 dardos y creo que no la voy a alcanzar a dormir y no le di maldita sea y no le volví a dar ahí sí le dimos le quedan 7 dardos 5 dardos 4 dardos os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos ya cayó vientos ya Fox bájate vamos a cambiarnos el rifle vamos a poner la escopeta vamos a guardarlo en el acceso rápido aquí me meto dos narcóticos la carne premium voy a sacar aquí a mi Rex es que no me meto ah miren aquí traigo dos digo se pueden ayudar en algo ¿no? Fox quédate aquí aquí ya subí a nivel vamos a subirle salud por allá abajo había visto unos animales y precisamente ahorita se le ocurre no estar a nadie ah me lleva la que me trajo allá hay un estego supongo que hay que matar al estego porque quiero carne para de hecho son dos estegos y llenas no sé si les tengo de carne premium si si dio carne de primera hay dos armadillos allá hay llenas están llenas o están vacías ah que chistes tan malos y yo creí que mis chistes eran malos voy a tener que matar a las llenas le sacamos ahorita ahí está la otra le va a subir más va a subir 42 niveles mientras no le peguen ¿verdad? vamos a matar a estas llenas son capaces de venir y joder el tameo así como diría el niño del meme ¡sáquense a la verga! acá hay otro estego que va a pasar a hacer nuestra merienda también ok vamos a meterle la demás carne premium digo yo creo que con eso la arma ¿no? si no pues traigo la carne premium cocinada van otra le está subiendo de nueve aquí tengo el Rex y tengo a Fox por si alguien viene a molestar Gladiador 208 ah ya se despertó vamos a ponerle Madonna no creo que es Madonna con una así ¿no? bien Gladiador ¿y tú qué tal? ¿cómo estás? bienvenido mi querido Gladiador 208 WM bueno ya se despertó Madonna la que vamos de tamear despertó siendo nivel 128 quedó con 3900 de salud es una basura energía 1092 bueno energía está chido ¿de daño cuerpo a cuerpo? 300 o sea subió bien hay que subirle salud yo creo que voy a empezar a entrenar a Madonna y guardo a Elvis a ver Elvis es que Elvis ya tiene 15.000 de salud y 427 de ataque a ver Elvis pasame esto y pasame esto no sabes qué veme siguiendo para que vayas protegiendo a Madonna guardo nada más a Fox a Madonna le pongo la silla le meto la mitad de la ay la mitad de la carne esta carne en la otra mitad se la dejo a Elvis para que vaya comiendo y así para que vaya también ganando un poco de niveles más de más el Elvis y guardo mientras a Fox a ver Foxiano vas para adentro dice Seba invita gracias por este follow Seba te invito sí claro que sí te invito hermano nada más agrégame en Steam porque lo juego en PC agrégame en Steam en Steam encuentras como el ático mocito yo buenas buenas como estás mocito bienvenido a la sala de chat hermano estoy los pongo en contexto voy a levear a mis rexes porque los quiero ya poner chidos para pelear contra los buses creo que había un alfa por ahí ok creo que nos vamos a comer un rex y a unas argentadias ok la pieza no me deja pasar no me han digo elvis y ya se lo comió bueno elvis vente vente para acá elvis que nos vamos a aventar un tiro contra un rex noventa y seis y contra un terry monta el rex mandala luego caigas no mames que asco ahora si que la batalla la furia de los rexes bien bien ¿ustedes? bien vamos a tirar esto vamos a empezar a tirar la basura y si aquí anda un alfa ¿es alfa de qué? de raptor hey elvis no seas gandalla mendigo elvis creo que lo mató ¿verdad? si lo mató el híjole vamos a subirle dos de salud y esto que no sirve para nada se llamaba el carno que bueno que bueno que ya está amaneciendo dice pero no pierdas amigo ellos te defenderían muy bien tu base y si lo sé que entre más rex tengas mejor hola don carno hola don carno y bueno chicos yo por aquí me despido soy su amigo el ático los quiero mucho siganme en mis redes sociales aquí en twitch en youtube en tiktok en instagram y en twitter para que sean enterrados de las últimas novedades de el ático señores yo los veo el día de mañana en un video en el canal de youtube al rato vamos a subir este directo para la serie de art del canal de youtube espero les haya gustado los quiero mucho que tengan un buen domingo es domingo de carnitas y barbacoa y yo los veo en el ciberespacio bye